buenos días vamos a intentar contestar a la pregunta de un buen momento para estar invertido o para comenzar a invertir para aquellos de vosotros que no estéis aún y con inversiones en curso no bien vale la pena recordar que sobre todo a corto plazo los movimientos que puedan sufrir en las cotizaciones una acción un título de renta fija una divisa o cualquier otra materia que cotice pues en muchos casos estamos hablando de más por sentimiento que por los fundamentales realmente que sustentan esos activos sin embargo en el largo plazo digamos que las cosas se ponen en su sitio y realmente a largo plazo una acción de una empresa que tenga unos buenos fundamentales con unas buenas expectativas de beneficio con unos buenos flujos de caja etcétera etcétera pues siempre van a hacer que a largo plazo esa acción sí que se revalorice luego no debemos de dejarnos influir o al menos mucho por el sentimiento que puede haber en el corto plazo que a veces va totalmente en contra de lo que sería una decisión más racional pensando en el largo plazo de hecho todos podemos recordar el famoso lunes negro no black monday que ocurrió el 19 de octubre de 1987 hablamos de uno de los días peores evolución en los mercados financieros a nivel mundial no solamente en eeuu estado unidos eeuu quizás fue ya la última pieza ya que cayó en un solo día índices como el daoyón llegó a caer casi un 23 por ciento por cierto nadie recuerda luego que desde esa fecha a los días de hoy pues se ha revalorizado casi un 600 por cien para ver esa esa diferencia no entre ese ruido del corto muy corto plazo con respecto a una evolución de lo que es la economía de lo que es el mundo en sí el crecimiento en un largo periodo de tiempo que es lo que realmente debemos de comprar cuando invertimos y esto se ve muy bien en el gráfico que tenéis ahora mismo en pantalla no en la parte de abajo marcado los principales mercados bajistas que ha habido en en este caso la referencia es el s p 500 también la renta variable americana estamos hablando de cifras desde los años 60 incluso un poquito antes no hasta hasta nuestros días se ve como esos periodos bajistas son muy cortos en el tiempo y muy intensos por eso precisamente desde el punto de vista psicológico hacen mucho daño y hacen que haya inversores que tomen decisiones totalmente irracionales en ese sentido cuando deberíamos de ver esto estas reacciones estas correcciones como parte del juego como parte de qué juego poder juego que es la parte superior que veis en el gráfico que son los grandes mercados altistas de hecho aproximadamente en el mercado americano el 70% de tiempo tu dinero está generando rentabilidad positiva frente a más o menos el 30% del tiempo que o no está generando está en un mercado claramente lateral o está en plena corrección luego no podemos ver una corrección como algo negativo en el sentido de que siempre va a ir acompañada de unos retornos mucho mayores cuando esa corrección ya finalizado o también podemos verlo de otra manera tras un gran periodo alcista normalmente siempre viene una corrección de esa rentabilidad que ya se ha acumulado pero siempre vamos a contar en el largo plazo con una mayor expectativa de rentabilidad con un mayor aporte de rentabilidad que corrección el ejemplo lo tenéis aquí también de otra forma no tan gráfica pero sí más clara desde el punto de vista numérico ahí tenéis prácticamente los últimos 100 años desde el 1928 hasta final de octubre de este año del 2022 y tenéis el retorno de lo que es la renta variable americana s p 500 y el bono americano de 10 años y una combinación de ambos un producto mixto que jugará al 60 por ciento renta variable y 40 por ciento bono y como veis tan sólo cuatro casos cuatro años de casi 100 posibles realmente ha habido retorno negativo tanto en la parte de renta fija como la parte de renta variable y por la y por lo tanto el retorno negativo global ya no es normal que nos encontremos un escenario como el de este año en el que hay retorno negativo tanto en la parte de renta fija como la parte de renta variable de hecho si nos vamos a a este año en el que estamos el 2022 que lo veis ahí marcado en azul tiene una característica común más y es que no solamente el retorno negativo tanto la parte fija como renta variable sino de doble dígito en ambos casos esto no podemos verlo como un año de referencia como un año normal porque como os he dicho en el 75 por ciento de los años que estemos invertido por ejemplo en renta variable americana prácticamente de cada 100 en 75 vamos a tener un retorno un retorno positivo de cada 10 pues más o menos 7 8 años puede tener perfectamente un retorno positivo de mayor o menor magnitud y si estamos expuestos a lo que es la renta fija en este caso americana en el 80 por ciento de los años que estemos invertido a largo plazo también vamos a tener retorno positivo y sólo hay una muestra del 5 por ciento en el que se da la circunstancia de que esa digamos correlación ha existido y realmente pues hemos tenido retorno negativo en las dos categorías digamos más importantes las que cualquier fondo de inversión invierte la parte de renta fija o renta o renta variable precisamente en años como el que estamos aunque no sean no sean precisamente para tomar como ejemplo pero si es verdad que hacen mucho daño porque por el aspecto básicamente es psicológico puro porque y esto ya lo explicaba daniel kahneman uno de los últimos premios nobel de economía en 2002 con estudios sobre cómo en momentos de incertidumbre nuestro cerebro a veces pues nos hace tomar decisiones no precisamente racionales o digamos no dentro de lo que se debería de hacer en base a las probabilidades de una y de otras no hay un libro muy interesante sobre este aspecto de pensar rápido pensar despacio que yo os recomiendo haciéndolo una de una forma gráfica podríamos ver que básicamente nos reporta mucho más sufrimiento por ejemplo perder 10.000 euros que el beneficio o el placer que nos daría a ganar esos 10.000 años 10.000 euros esto se ve incluso en el refranero español vale más pájaro más vale pájaro humano que siento volando y se podría ver cualquier otro experimento de los muchos que se pueden hacer no seguramente si os preguntara que preferir recibir 20 euros hoy o 40 euros dentro de 10 años pues seguramente me diríais que 20 euros hoy porque porque damos mucho más valor a el placer de ya el placer de el hoy que a la posible expectativa de un mayor placer en el futuro somos cortoplacistas y tenemos que asumir que nuestra mente funciona como una mente cortoplacista por terminar un repaso muy rápido de una serie de principios fundamentales de cara a que nuestras inversiones puedan tener un buen camino objetivo básico y fundamental y primero es preservar el capital invertido esto no significa que tienes que invertir en productos garantizados sino que tienes que tener en cuenta el factor ipc tienes que tener en cuenta el factor pérdida del valor del dinero con el tiempo hay que tenerlo en cuenta si tenemos un ipc más o menos estable o estándar a muy largo plazo entre un 2 y un 2 y medio pues no tiene sentido buscar un objetivo de rentabilidad de nuestro dinero de un 1% o de un 0.50 como mínimo deberíamos de pedirle que nos ayude a largo plazo a ganar a esa inflación y además obtener como es lógico una rentabilidad adicional siempre siendo consecuentes que el tener una mayor expectativa de rentabilidad a largo plazo va a reportar una mayor volatilidad mayor riesgo por decirlo de alguna manera en el corto plazo como podemos compensar en cierta manera ese riesgo por supuesto siempre diversificando no apostando siempre a una única carta renta fija renta variable commodities etcétera 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 tenemos que ser consecuentes además que en años como por ejemplo que estamos viviendo nuestra mente o nuestro estómago van a mandar más en nuestras inversiones y nos pueden hacer tomar decisiones equivocadas sobre todo teniendo en cuenta que el mercado a corto plazo como decía benjamin graham puede ser un verdadero esquizofrénico pero siempre recupera la cordura en el largo plazo y precisamente para aprovechar cuanto más plazo de tiempo mejor en nuestras inversiones cuanto antes comencemos a invertir mejor y siempre aportando periódicamente la aportación periódica y no y no significa que estemos obligados a que tengamos que aportar sí o sí todos los meses aportación periódica yo lo entiendo como esa aportación mensual o simplemente estoy invertido con una cierta cantidad y aprovechando determinados momentos del año pues que el mercado siempre nos va a brindar la oportunidad de obtener una serie de descuentos como por ejemplo el mercado actual pues aprovechar esos momentos con pequeñas aportaciones con aportaciones adicionales de esta forma no es que estemos intentando anticiparnos al mercado es que estamos aprovechando esos momentos puntuales el mercado siempre nos va a brindar con descuentos en torno a un 15 un 20 un 25% y sobre todo tener claro además también que en algún momento siempre vamos a tener la sensación de que posiblemente nos hayamos confundido nos hayamos equivocado pero hay que asumir ese tipo de decisiones si por ejemplo el mercado ha caído un 10% o ha caído un 15 y hemos hecho una aportación extraordinaria y ahora de pronto el mercado ha caído otro 10% adicional no pensemos que estamos perdiendo dinero con esa aportación que acabamos de hacer tenemos que verlo en plan positivo tenemos que ver como que se nos brinda de nuevo otra oportunidad de poder seguir aprovechando esa ese ese descuento de acuerdo bueno pues con estos principios fundamentales que buscan en cierta manera dar más racionalidad y aprovechar la inversión a largo plazo con esto quería terminar este vídeo este vídeo mensual de acuerdo un saludo para todos